de la Universidad Católica del Maule, aquí en Curicó. Coordinador Mención Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en la sede de Curicó. Integrante del Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social, CIEJUS, de la UCM. Y también presidente de nuestra Sociedad de Historia y Geografía, filial Curicó. Antes de darle la palabra a nuestro presidente, también queremos compartirle lo que él ha realizado en su labor académica durante estos últimos años. Es autor de textos escolares en el área de la Historia, de la Geografía y de las Ciencias Sociales, por ediciones SM y en texto SIMSE, por editorial Mare Nostrum. También ha publicado artículos en la Universidad de Sevilla, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la Universidad de La Plata y en la Universidad Nacional del Comahue. También ha realizado conferencias en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Londres, en la Universidad Autónoma de Chile, en la Universidad Arturo Prat y también en nuestra Universidad Católica del Maule. También ha publicado columnas de historia en revistas y diarios impresos y electrónicos de Barcelona, Santiago Calca y también en la Universidad de Curicó. Y también ha publicado artículos de las Ciencias Sociales, historias de Chile, local y regional, historias de la educación y de la formación ciudadana. Por sobre todo en fin, se define como un curicano de tomo y lomo, oriundo de Curicó, que ama su ciudad, su provincia, su región y el pueblo. de la historia y su género. Quiero a nuestro presidente decir una sola cosa, porque es muy interesante este tema que hoy en día nos va a presentar. Si ustedes han leído el libro del filósofo alemán y surcoreano Bill Chulhan, en la sociedad del cansancio, él plantea al principio de que cada época tiene una enfermedad emblemática. Parecerá ser que las enfermedades se gestan y se originan dependiendo mucho de los fenómenos críticos y también, por supuesto, sanitarios, que vive una comunidad en una época determinada. Y, por tanto, según este filósofo, parecía ser que la humanidad había superado la época de las enfermedades virales, donde se habían construido, según él, sociedades inmunológicas. Pero, curiosamente, estamos volviendo a las enfermedades virales. De hecho, este virus del COVID-19 tiene que ver con esto. Hemos pasado, entonces, de las enfermedades virales, dice él, a las enfermedades neuronales. Pero, sin embargo, experimentamos como una suerte de retroceso, paradojalmente. Entonces, a partir de esta reflexión, que, por supuesto, habrá que sacarle más adelante algunas consecuencias, quisiera dejar a nuestro profesor Enrique Muñoz, que nos va a presentar, entonces, el tema de las epidemias. A lo largo de la historia de Chile y relación entre el pasado y el presente, que hoy día ya estamos viviendo. Adelante, Enrique. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muy contento de que hoy día estén contactándose con la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, filial Curicó. En mayo del 2019, iniciamos el ciclo de charlas Reflexiones en Tiempo de Pandemia, con el apoyo de la Universidad Católica del Maule, y, en particular, la Facultad de Ciencia y la Educación, tuvimos la oportunidad, el 29 de mayo, de tener la charla del médico infectólogo Rodrigo Muñoz Bravo, el curicano que trabaja en el Hospital de Magallanes, y después tuvimos también la charla, en el mes de junio, del psiquiatra Eduardo Oliveira, que nos habló de la salud mental en tiempo de pandemia, y, en el mes de julio, el padre Nelson Chávez nos habló de los aspectos filosóficos, éticos, de enfrentar a una pandemia. Esta semana quisimos iniciar el año 2021, cerrando el ciclo Reflexiones en Tiempo de Pandemia. El día martes, la charla sobre el doctor Manuel Barros Borgoño, a cargo de Manuel Gres, que propone este nombre para el Hospital de Curicó. Ayer, la charla de Rodrigo Avilés, Paraguay, 1989-2018, un autoritarismo persistente. Y hoy día vamos a compartir con ustedes, que están repartidos a lo largo de Chile, en diferentes comunas, una temática que tiene que ver precisamente con lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una pandemia. Y normalmente todos los que estamos conectados hoy día en nuestra primera pandemia, en nuestra existencia. Por lo tanto, pensamos que esto es algo inédito. Es decir, que nunca ha ocurrido. Vamos primero a contextualizar, pensando que tenemos detrás de cada persona que se ha conectado, hay estudiantes de pedagogía, hay profesores, hay dueñas de casa. Nosotros, en el 2021, hoy día que estamos a 28 de enero, estamos viviendo una situación muy compleja a nivel mundial. Es una pandemia global, simultánea, que afecta a los países desarrollados y subdesarrollados, y también afecta a las personas de todos los sectores sociales. Por lo tanto, primera reflexión. La segunda reflexión, ¿qué relaciones podemos hacer entre el pasado y el presente, o el presente y el pasado, respecto a una pandemia? En la memoria histórica está la peste negra, la peste bubónica del siglo XIV, donde de cada 100 europeos, prácticamente 40 murieron por efecto de esta gran peste negra. Hace 100 años, poco más de 100 años, poco menos, la llamada gripe española provocó una gran mortalidad en todo el planeta Tierra. Entonces, en nuestra memoria, si hablamos con las personas adultas mayores, yo conversé estos últimos días con personas mayores de 80 años, mayores de 90 años, y en su memoria tenían claro que en su infancia tenían 10 o 12 hermanos, 14 hermanos, y muchos morían pequeños, por diferentes enfermedades. Las consideraciones preliminares para acotar el tema que estamos tratando hoy día. Nosotros estamos hablando de las epidemias en la historia de Chile, pero estamos haciendo una aproximación inicial. En 40 minutos, es muy difícil profundizar en cada periodo histórico, conquista, colonia, independencia, república. Cada contexto histórico es distinto. En el periodo de conquista, colonia, es una sociedad rural, una sociedad, yo diría, estamental, donde efectivamente la vida se hacía en torno a la hacienda, en las minas de plata, también después, en el periodo, digamos, de la época del trigo, pasamos al siglo XIX con el ciclo del salitre, después del ciclo del cobre, y en cada época hubo enfermedades que persistieron en larga duración, que podíamos contextualizar como epidemias. Y finalmente, considerar en estas relaciones pasado-presente elementos que continúan. Vamos a partir del presente, yo diría, de la historia prácticamente lo que hemos vivido en el último año. Aquí hay una imagen del año 2020, del mes de enero, de una persona contagiada por el COVID-19 en China, y ahí tenemos una primera imagen que nos provoca que esta enfermedad afecte las vías respiratorias, y tiene una alta mortalidad. Acá hay una imagen de Chile, del mes de mayo de 2020, también personas que están sufriendo la enfermedad. Pero hoy, 28 de enero de 2021, en nuestro país se han realizado 7.843.425 exámenes de PCR, y la positividad actual al día de hoy es de un 9,10%, bastante alta. O sea, cada 100 casos, casi 10 tienen el virus. El total de casos que ha tenido nuestro país al día de hoy son 714.143 personas, y al día 28 de enero, al día de hoy, y aquí me detengo, lamentablemente han fallecido 18.174 personas. Para una población de aproximadamente 18 millones. Vamos al contexto regional. Estamos en cuarentena tanto Curicó como Talca, y esto, estamos aquí poniendo las cifras, la población de Curicó, 163.626 personas, a la fecha se han contagiado 7.118, los activos son 461, y la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, 4.350 personas. Abajo está Talca, con 236.724 personas, contagiados 7.503, activos 518, y la tasa de incidencia, 3.569. Me detengo también, porque, ¿cuál es el valor de la vida de una persona hace 100 años, cuando la tuberculosis y la viruela afectaban a la población, donde la sociedad era eminentemente rural? Vamos a ir viendo, a medida que avancemos en la charla, que la mortalidad era mucho más alta hace 100 años, por razones higiénicas, por razones también de alimentación, de condiciones de vida. Hoy, 2021, 2020-2021, las enfermedades crónicas más frecuentes de las personas hospitalizadas es las que están en esta pantalla. Gran parte de las personas contagiadas, y que lamentablemente algunos han muerto, padecían estas enfermedades crónicas, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, asma, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica. ¿Qué pasa? Les pediría si podrían apagar el micrófono, porque se escuchaba un ruido de fondo. Cardiopatía crónica, enfermedad renal crónica, enfermedad neurológica crónica, inmunocomprometido, enfermedad hepática crónica. Vamos a darnos cuenta, a lo largo de la charla, que en las enfermedades, algunas han aparecido enfermedades nuevas, y otras se han mantenido. Les pediría, no sé si hay alguien ahí, que tiene el micrófono encendido, si es tan amable de apagarlo, para que hay un ruido de fondo. Se pincha al lado de la cámara. Don Enrique, María Tamara, por favor, puede silenciar el micrófono. Muchas gracias. Bueno, ustedes aprecian acá, que hay una imagen del año 1910, ese traslado de pacientes, y se aprecian varios elementos. Es una ambulancia de la época, tirada por caballos, está el médico, está el paciente siendo, digamos, llevado de vuelta a su casa, entrando al carruaje. Se observa también los rieles. Recuerden que hace 100 años habían tranvías tirado eléctrico en Santiago, también en Valparaíso, y también vemos que es un día de lluvia. Si nosotros contrastamos estas imágenes con las imágenes anteriores donde veíamos un paciente asistido para poder respirar, lleno de médicos, de enfermeras, ha cambiado la tecnología y ha cambiado también la técnica para enfrentar las enfermedades. Desde la historia, normalmente nosotros, en el sistema escolar, en el sistema universitario incluso, la historia más común es la historia política, la historia económica, social, cultural, pero falta una mirada también de la historia sanitaria del país. ¿Cómo ha evolucionado la salud y la calidad de vida de los chilenos y chilenas? Entonces, me detengo en esta imagen, en este esquema, porque la evolución política y social de Chile ha sido dinámica. Hace 100 años no había voto femenino, la mujer no trabajaba formalmente con un contrato de trabajo, no había lo que nosotros conocemos como derechos sociales, el descanso dominical, la jornada de ocho horas, las pensiones. Era una sociedad eminentemente rural, el 70% de la gente vivía en el campo, y además decir que la esperanza de día era muy baja, 28 años de acuerdo a algunas fuentes, 30 años de acuerdo a otras fuentes, y en ese tiempo Chile estaba en el ciclo del salitre, por lo tanto, mucha gente de la zona central y zona sur había ido a trabajar en las agitreras o trabajaban en la zona del carbón, en haciendas, en la pesca y la minería. Era una sociedad donde había una oligarquía que gobernaba el país en un régimen parlamentario, donde no había estabilidad en los ministerios y los ministros de Relaciones Exteriores eran cambiados frecuentemente. Eso hizo que Chile perdiera con Argentina la parte importante de la puna de Atacama y todos los diferentes limítrofes que tuvo con Argentina, porque en Argentina hubo un solo ministro de Relaciones Exteriores durante 15 años y en Chile hubo aproximadamente 18 ministros por esta rotativa ministerial, por las acusaciones, por los votos de censura, etc. También las actividades económicas, repito, eran la minería, el carbón, el salitre, la agricultura y las condiciones laborales eran bastante deficientes. No había un seguro de accidente, no había condiciones higiénicas, no había las jornadas de poner energía. Por lo tanto, la calidad de vida de la clase trabajadora, de los campesinos, de los obreros, era bastante, sobre todo la gente que trabajaba en la minería del carbón y también las saliteras. De hecho, Nicolás Palacio, el médico que recorrió las saliteras, se admiraba de la fortaleza que tenían los mineros para soportar en el día temperaturas muy altas y anoche temperaturas muy bajas. También, las enfermedades y las muertes eran cotidianas, no solo por accidentes, había enfermedades infectocontagiosas, transmisión sexual, como el sífilis, el chancro sifilítico, la gonorrea, pero también enfermedades como la tuberculosis, el sarampión, la viruela y el cólera. Era un Chile mucho más vulnerable que hoy día. El principal medio de transporte era el caballo, la carreta y para que a distancia es el tren. Entonces, cuando nosotros hablamos de historia, tenemos que abrir la mente, no solo pensar en la historia tradicional de presidentes, obras o de héroes y guerras. Tenemos que también profundizar la historia de las personas, la historia de los ciudadanos de a pie, la historia de los profesores, de los empleados bancarios, de los empleados públicos, de los campesinos, de los obreros y también de lo que llama Gabriel Salazar el bajo pueblo, pero también reconocer que la historia interactúa, la economía y la política, la sociedad y la cultura con la vida cotidiana y ahí también están las enfermedades que normalmente no han ocupado un sitio intencionado en el currículum escolar y tampoco en los textos escolares a lo largo de Chile. Por eso, hoy día, 28 de enero del 2021, queremos poner en valor la historia, yo diría, sanitaria de la población chilena. Vamos a ir haciendo un recuento general. Primero, ¿ha pasado algo similar en el pasado a lo que ocurre hoy día con el COVID? ¿Es la idea dura? No. En la conquista, en el periodo de instalación de los españoles en Chile llegaron muchas enfermedades que en América la población indígena desconocía. Por lo tanto, no solo la guerra o la encomienda provocó alta mortalidad indígena, sobre todo las enfermedades. Y en el periodo colonial que se instala el sistema español con gobernadores, reales de audiencia, los cadildos, se empieza a sembrar trigo, se traen animales para la vaca, para la leche, para la carne, el caballo. Hay también una serie de enfermedades que provocan alta mortalidad en la población de allí, tatacameña, también en la población picunche, mapuche, y también en el sur, en la zona que nosotros conocemos como la zona de Chiloé. Sarampión, el tifo exantemático, la tuberculosis, la viruela, incluso en algunas zonas del país como Valdivia y Chiloé hubo fiebre amarilla, malaria y peste bubónica. Es decir, la peste bubónica que es una enfermedad medieval, que la llamada peste negra, llegó a América junto con los conquistadores. Y también hay que decir para precisar que no solo las costas de Chile también fueron recorridas por piratas y corsarios franceses y ingleses que también portaban enfermedades. No es solamente decir que la enfermedad de los tejidos españoles, esto está documentado por historiadores ingleses y franceses contemporáneos donde señalan las enfermedades que les provocaban que traían los piratas y corsarios en todos los territorios donde ellos recorrían. Ahora, ¿por qué la colonia se propagó tanto o se mantuvo las condiciones de enfermedades? Primero, una alta ruralidad. No existía agua potable ni alcantarillado y tampoco había servicios médicos, hospitales, opostas. Era muy rudimentario. Por lo tanto, perdón, hubo una alta mortalidad de la población mestiza, indígena, esclava, incluso en parte del sector criollo porque la sociedad entera estaba, yo diría, expuesta al contagio, a la enfermedad. Si nosotros damos un salto de 1540 cuando llega Pedro de Valdivia hasta 1598 que es la batalla de Curalaba, que los españoles y los chinos decimos desastre de Curalaba pero fue una batalla donde triunfaron los mapuches. La frontera fue el río Bío Bío. Al sur de Bío Bío estaban los mapuches, al norte de los españoles. En la frontera, como lo dice Sergio Villalobo y también como lo dice Marcelo Carmañani y Álvaro Jara, se produjo una suerte de, era el flandes indiano, una zona de frontera de guerra. Pero al poco andar el intercambio comercial superó la guerra y los españoles llevaban ropa, vidrio de colores, espejos y los indígenas a su vez le entregaban el oro que sacaban de las quebradas, de los esteros, de las zonas de Villarrica y otras zonas del sur. Entonces, en el periodo colonial se produjo un intercambio no solamente de productos entre españoles y pueblos originarios, también de enfermedades. Ahora, ¿qué pasa después en el periodo republicano? En el periodo republicano, en el siglo XIX, la mortalidad era bastante alta al no haber, primero, no había servicios de obstetricia en los hospitales, en los escasos hospitales, no había condiciones higiénicas para recibir el parto a la madre, el lavado de manos, la asepsia y también de cada mil nacidos vivos morían 300 niños antes de cumplir el año, en una cifra bastante alta si consideramos que casi un tercio de la población. Y lo otro que es relevante, que la esperanza de vida, estoy hablando de la segunda parte del siglo XIX, era de 28 años y el cólera tuvo una enfermedad que tuvo características de pandemia. Entre el bienio 1886 y 1887, muchos centros urbanos, pueblos, aldeas y villas, la mortalidad producto del cólera llegó al 5% del total de la población, es decir, de cada 100 personas, 5 morían por cólera. Otra enfermedad que tuvo carácter de epidemia y realmente lo fue, fue la viruela. Afectó a prácticamente toda la población en forma permanente, se difundió la vacuna, se aislaba a los enfermos, incluso se enterraba fuera de los ámbitos urbanos a las personas que morían de viruela. Un ejemplo, acá en la ciudad de Curicó, en el Cerro Conde, que estaba fuera de la ciudad, el año 1881 se instaló un lazareto y se enterraban a los enfermos de viruela y tuberculosis ahí para no contagiar al resto de la población. Habían problemas por qué se produjo esta rápida contagio por las deficientes condiciones higiénicas, no existía, repito, agobotado y alcantarillado, condiciones de aseo personal, de asepsia y no podían detenerse. Y aquí pongo una cifra que es bastante alta, entre 1890 a 1895 fallecieron en Chile 24.618 personas. Claro, uno podrá decir en un año en Chile han fallecido 18.000 personas por el COVID con una población de 18 millones, pero en ese tiempo la población, si mal no recuerdo, era 2.900.000 personas, es decir, para el volumen total de la población mucha gente falleció. Y si saltamos a 1905 y 1906 murieron 14.000 personas cuando la población también alcanzaba algo así como 3 millones. Estamos avanzando. Ahora, cuando uno analiza las cifras, más allá de las cifras está la vida cotidiana. ¿Cómo vivían las personas en las ciudades, en los pueblos, en las alitreras, en la zona del carbón, en las haciendas, en la zona costera, en la cordillera, y uno empieza a revisar la historiografía y las fuentes, llama mucho la atención cuando en el Chile íntimo, en esta obra, se da a conocer la vida cotidiana y ahí la vida en los conventillos, en las poblaciones de Cayampa y también en los campamentos, donde no había agua potable ni alcantarillado. Aquí los historiadores, tanto los más liberales como Jocelyn Holtz, Gonzalo Vial, los más sociales o más de izquierda como Gabriel Sarazar, Sergio Grés y otros, coinciden en lo mismo. Uno, que la población, el bajo pueblo, vivía en condiciones bastante, yo diría, deplorables. Había conventillos que realmente eran cuartos redondos porque no había ventanas ni solamente había una llave para 20 o 30 familias. y lo otro, junto, sumado a eso, con la migración campo-ciudad que se empieza a provocar con mayor fuerza o con mayor, yo diría, visibilidad estadística, en la primera parte, en la primer tercio del siglo XX, muchas personas migran del campo a la ciudad, no tienen vivienda, trabajan como obreros, empleadas domésticas, algunos trabajan en diversos oficios menores y ahí se producen también situaciones de alcoholismo, de prostitución y trabajo infantil. Hay que recordar que a principios del siglo XX en Santiago hubo una manifestación a huelga de niños que trabajaban en la fábrica de cristal. Entonces, ahí la industria de cristal. Otras enfermedades que tuvieron el carácter de epidemias también a comienzos del siglo XX fueron el sarampión, el tifus y la tuberculosis. En otro momento quizás podríamos desprofundizar por el tiempo, pero la tuberculosis tuvo una larga duración como enfermedad junto con el tifus y el sarampión y provocó una alta mortalidad. Permiso. ¿Se escucha bien? No sé si me están escuchando bien. Me escucho yo solo, pero se escucha... Todo perfecto, Enrique. Ya. En las dos primeras décadas del siglo XXI... Se escucha muy bien, Enrique. Gracias. En las dos primeras décadas del siglo XXI, las situaciones de mayor incidencia como causa de muerte y pérdida de calidad de vida en los chilenos hoy a todos los que están conectados hay enfermedades crónicas como la que mostramos al comienzo de esta charla que están provocando mortalidad por el COVID como la diabetes, también estamos hablando de problemas de circulación, la hipertensión arterial, pero hoy, y esto tengo que decírselo con total claridad, hay enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, y también enfermedades de salud mental. Aún existe un remanente de enfermedades infecciosas. Yo conversaba con un médico de la Universidad de Chile y un médico de la Universidad Católica me dice aún existen enfermedades infectocontagiosas que provocan mortalidad. Esta imagen quizás no es muy feliz, pero es una imagen de un conventillo y no se aprecia tan bien, pero era piso de tierra, no había bateas, la gente lavaba en bateas, no había alcantelizador, había algo potable, de ahí vivía la población. Acá se aprecia un poco mejor. Si ustedes observan, son personas que habían llegado a la ciudad de Santiago, al Paraíso, Concepción, aquí en Curicó, en la calle Carrera, había un conventillo que existió hasta mediados del año 70, aún queda en la calle Peña un cité entre la calle San Martín y Villota, en la calle Camino Enríquez, junto a la calle regional, aún queda un pasaje que anteriormente fue un conventillo. Personas que emigraban del campo a la ciudad pensando obtener mejores condiciones de trabajo y de vida, muchos tenían que vivir ahí, lavaban en bateas, había una llave para decenas de familias, este conventillo por lo menos tiene puertas y ventanas, en Santiago habían verdaderos cuartos redondos. Y ustedes se dan cuenta que esto ocurrió hace 100 años, es decir, Por lo tanto, estamos hablando de la precariedad de gran parte de la población. Acá hay estadísticas del año 1904. Los nacimientos de los niños en los conventillos realmente eran muy, muy antigénicos, muy sucios y en alguna medida marcaban la vida de la persona. El médico Enrique de Formes del año 1911 hablaba de la pésima calidad de esas construcciones sin ventilación, sin luz natural, sin agua potable y alcantarillado. Y él describe muy, yo diría de forma muy clara declara estrogales como posible se siente el olor infecto producido por la acumulación de inmundicia, orina, etcétera y los vapores que hortan del suelo. Entonces, la convivencia de grupos familiares numerosos, 10 personas, 12 personas en una habitación de 4 por 3 o a veces más pequeña hizo que la viruela por ejemplo realmente se propagara y los que más sufrieron por la viruela fueron los niños. El año 1902 el Consejo Superior de Higiene Pública envió al Ministerio del Interior una nota describiendo los problemas de las acequias en Santiago en la estación central actual en ese en esa comuna habían acequias que llevaban aguas digamos de consumo humano de desagüe junto con agua para beber y a veces cuando llovía se mezclaban las aguas por lo tanto las personas no tenían la posibilidad de acceder a una agua potable entonces había problemas que de tipo sanitario en este en este momento si pueden acceder a las personas invitaros que están conectándose yo les agradecería bueno aquí hay un tema también que de larga duración en el periodo de conquista y colonia y también en la república los llamados hijos naturales hijos nacidos fuera del matrimonio y muchos de estos niños padecían una alta mortalidad infantil porque a veces quedaban o con la madre o eran entregados en un hogar y vivían problemas serios de salud el año 1884 por ejemplo el 50% de los casos de mortalidad infantil correspondían a niños de categoría ilegítimo y normalmente esto se daba en el bajo pueblo niños que muchas veces a veces eran producto de una violación o nacían en un burdel muchas veces eran cedidos para que otra persona los pudiera cuidar cuando sobre todo cuando eran muchos niños entonces la mortalidad infantil realmente tenía un carácter las enfermedades eran realmente epidemias la prensa de la época los médicos y los políticos redujeron el problema a que las personas porque eran pobres y tenían problemas de conducta sexual y alcoholismo por eso las muertes se provocaban y también por el tema de enfermedades como la sífilis muchas veces la alimentación no era la adecuada muchas veces no había acceso a vacunas no había también un tratamiento yo voy a detenerme con la siguiente imagen no sé si todos la están viendo si profesor se ve perfectamente bueno yo yo le refijo esta imagen esta imagen no es del siglo XIX es del año 1930 si ustedes observan son tres niños pequeños están descalzos una niña pequeña a pesar de estar descalza con su roquita está un rostro sonriente dos niños menores en esas condiciones vivían muchos niños de Chile yo diría en el periodo que va entre 1850 hasta el año 1980 incluso 90 aún quedaban niños viviendo así esta fotografía puede reflejar una radiografía un escáner de las condiciones que vivían muchos niños en Chile en el campo y también en campamentos y también en conventillos y las zonas mineras ahora ¿cómo se enfrentó desde el punto de vista de las autoridades desde el siglo XIX la situación de la higiene y de las enfermedades? hay que recordar Vicuña Maquina en 1873 introduce el concepto de higiene él consideraba que el Estado republicano debería tener reglamentaciones y decretos especiales para que hubiese acero en las ciudades y también estigmatizar el alcoholismo la prostitución y las manifestaciones festivas como las chinganas hoy día que nosotros nos sorprendemos que en pandemia hay fiestas clandestinas en diferentes sectores sociales en Zapallar en Cachagua en Santiago en Talca en Curicó para Vicuña Maquina en su visión de modernizar Santiago modernizar Chile él consideraba que había que sacar las chinganas como fiesta de celebración lugar de encuentro del bajo pueblo hasta hace 30 o 40 años atrás existían aún las quintas de recreo que es la forma más reciente de la manifestación de las chinganas por lo tanto en tema de salubridad había un problema que había que afrontar había problemas de hacinamiento de nutrición de los niños y muerte condiciones favorables laborales y en este sentido las faenas salitreras resumían estos problemas de condiciones precarias de vivienda y salud Gonzalo Vial la historia de Chile manifiesta que eran verdaderas digamos mediaguas Nicolás Palacio habla de las condiciones que vivían estos mineros por ahí también lo manifiesta Gabriel Salazar cuando dice que ahí en esas condiciones precarias de los saliteros es la digamos se forma un poco la conciencia que después Luis Miro Recavarren tiene esa masa crítica de personas para formar el partido obrero socialista que después derivó en el partido comunista entonces yo creo que acá hay un tema importante si ustedes revisan los textos escolares los textos de historia se habla de la cuestión social yo le puse el adjetivo acá cuestión social sanitaria es decir es importante entender que si falta agua potable alcantarillado faltan condiciones higiénicas va a haber un problema social sanitario y van a propagarse enfermedades infectocontagiosas como la viruela el cólera que afectaron a la población chilena fuertemente esto coincidió con el periodo de expansión minera y esto también coincidió con que surge en la época Malaquías Concha por ejemplo el fundador del partido democrático en 1887 en el senado de Chile manifiesta un documento clave donde él señala que la medida que los obreros mineros y los grupos de trabajadores tengan condiciones insalubres de vida y de trabajo vamos a tener una desigualdad que hay que corregir con las leyes pero también con las prácticas el higienismo tomó entonces un lugar importante en la república para enfrentar estas enfermedades el cólera y la viruela y en especial para las personas que eran llamadas proletariado urbano obreros también la gente que estaba en alguna medida ligada a los ciclos económicos recuerden que en Chile desde 1540 hasta 1598 fue el ciclo del oro en la época para que ustedes recuerden de Pedro de Valdivia García Gustavo de Mendoza hasta la muerte de Mardí García Olay desde 1598 a 1687 el ciclo del cebo cuando en Perú perdón cuando Chile empieza al norte del Bío Bío ya no hay posibilidad de extraer oro al sur se empieza a desarrollar la hacienda el rodeo los productos derivados de la carne del vacuno el cuero y en 1687 ocurre el terremoto de Lima y Chile empieza a exportar trigo al Perú y eso se extiende al periodo republicano con la fiebre de oro en California y en Australia y Chile exporta trigo pero después tenemos el ciclo del salitre en 1886 Francisco Puelma y José Santos Sosa encuentran salitre en el Salar del Carmen y el ciclo del salitre se proyecta hasta el siglo XX y después entramos al ciclo del cobre entonces la economía que movilizaba más a trabajadora a zonas productivas faltaba el respaldo sanitario y faltaba el respaldo también médico en esa zona en 1892 el Congreso Nacional crea el servicio de higiene pública estaba el Consejo Superior de Higiene Pública el Instituto de Higiene y ambos organismos dependían del Ministerio del Interior para enfrentar el problema de la higiene de la población también hubo mecanismos de control se creó el desinfectorio de Santiago en 1896 al norte de Río Mapocho y nace la figura del inspector sanitario en 1898 ahora si avanzamos en el tiempo a la primera parte del siglo XX los primeros 40 años la mortalidad infantil en Chile era muy alta el año 1929 34.782 niños de años después 39.481 niños ¿de qué morían los niños hace poco más de 100 años? de serrampión de influenza neumonía tuberculosis fíjense bien sífilis niños que nacían con la enfermedad con diarrea debilidad congénite hemorragia cerebral por lo tanto ¿cómo enfrenta el Estado de Chile así como la educación se enfrentó a través de la creación de escuelas normales en 1842? ¿cómo enfrenta el Estado de Chile el problema sanitario? el 22 de mayo de 1918 se promulga el primer código sanitario de la República de Chile recién en 1918 es decir hace poco más de 100 años y ahí la elite médica quiere hacer prevalecer la higiene pública pero también la segregación social por eso se apartan las personas más pobres que tienen problemas también de salud de los lugares residenciales también la normativa bastante estricta todo médico que debe asistir a personas enfermas de viruela escarlatina difteria fiebre tifoidea tifo exantemático fiebre amarilla peste bubónica cólera morbo leper o tractoma debe declarar este hecho a la oficina de desinfección o al gobernador del departamento tiene 24 horas para hacerlo y si en caso de epidemia se carece de una persona médica la persona la doña de casa que tiene el enfermo tendrá que atenderlo y si no lo hace será penado con una multa de 200 pesos y la reincidencia con el doble es decir se está enfrentando de manera bastante drástica el tema ahora estamos en el 2021 hoy día tenemos enfermeras vacunas médicos hospitales farmacias hay que botar en las casas alcantarillados sin embargo el tema más delicado para evitar el contagio de las enfermedades es la conducta individual el autocuidado el distanciamiento social el tener claro que yo tengo soy responsable de mí pero también de mi familia y las personas con las cuales yo interactúo por lo tanto la ley gobernante trató de instalar un paradigma modernizador entre 1870 y 1930 en un discurso político y también médico de la profilaxis social es decir el aseo urbano protegemos la enfermedad la enfermedad epidémica pero sacamos a las personas pobres de los lugares que tienen mejores servicios me refiero alcantarillado agua potable también hubo legislaciones para que en el fondo las personas que tenían problemas de higiene de enfermedad de efecto contagiosa hubiera lugares especiales para tratarlo sanatorios para tuberculosis hospicios de enfermos de esa manera acá vuelvo a poner la imagen de los niños porque para mí los niños lamentablemente han sido los que más han sufrido en la historia de Chile las enfermedades de efecto contagiosas y de otro tipo y la muerte yo les decía la tasa de cada mil niños nacidos que fallecieron 300 es muy alto acá tenemos otra imagen de un niño también ya en los años 40 50 esta imagen de un niño digamos que tiene calzado tiene una piedrecita tiene una casa de madera hay una pequeña diferencia con la fotografía de los otros niños ¿qué pasaba en este caso en el Maule y en particular en Curicó? esta imagen que muchos de ustedes han visto en muchos sitios de internet es una imagen de Curicó de 1910 ahí está la calle actual Alameda con René León el Cerro Condel tiene un sacado porque había una cantera que funcionó ahí durante el periodo de Colonia para hacer los muros de las casas coloniales se sacaba piedras para las calles esta imagen refleja también una época para que 100 años atrás 110 años atrás Curicó era un pueblo era un pueblo donde llegaban carretas con bueyes había un niño de un tobogán un policía un carruaje era un pueblo donde no existía aún el alcantarillado la obra del intendente Arturo Almacea de convertir a Curicó de pueblo en ciudad una de las obras más importantes por el alcantarillado en Curicó fueron las primeras ciudades de Chile en tener alcantarillado también se preocupó de reforestar el cerro y establecer ciertas normas para atender situaciones que tenían que ver con la salud de la población yo les comentaba que la ciudad de Curicó tuvo en el cerro Conder un lazareto un lugar donde se albergaban las personas enfermas de viruela de tuberculosis para evitar que se contagiara el resto de la población ahora aún circula por el lado del cerro lo que llamamos el canal de la cañada que viene desde el río Teno pasa por Romeral y aún deslinda con el cerro lamentablemente cuando pasaba por el cerro muchas veces el lazareto que tenía enfermo de tuberculose viruela las aguas hervidas del lazareto llegaban al canal de la cañada y la gente que vivía cerca del cerro al borde del cerro se contagiaba por eso que para evitar el contagio del resto de la población en el lazareto se instaló un cementerio para personas que hubiesen tenido viruela y no lo llevaban al cementerio municipal un don Luis que lo conocí en el año 2014 me contó que recién en el año 2016 buscaron el cuerpo de su padre que estaba en el cerro le costó mucho encontrarlo y lo trasladaron al cementerio municipal es decir aún quedaban restos de personas en este lugar aquí algunas evidencias del lazareto hospital de leprosos que le llamaba la gente en el siglo XIX funcionó de 1881 hasta mitad del siglo pasado del siglo XX en 1963 en esto pinto la carrilla en una visita a Curicó ordenó que lo dinamitaran porque había que haber un desuso algunos años antes y era ocupado por vagabundo habían borracheras y peleas por lo tanto lo dinamitó quedó algunos restos del lazareto son estos acá yo sé que esta fotografía porque había puestos de vigilancia para evitar que las personas de la ciudad o los familiares entraran al lazareto y se contagiaran ¿cómo ha reaccionado el Estado de Chile ante toda esta problemática sanitaria y cómo ha resuelto finalmente el año 1952 la ley 10.383 establece el Sistema Nacional de Salud que tiene por función la protección sanitaria y el fomento y la recuperación de la salud de los obreros esposas e hijos hasta los 15 años en esa época las principales problemas de mortalidad digamos las principales problemáticas de salud eran la mortalidad infantil la muerte de la madre al momento del parto y las enfermedades infecciosas ¿qué enfermedades hemos enfrentado los últimos 20 años o 30 años algunas son de reciente data y otras son de antigua data el VIH que debe tener 40 años de existencia el ébola el antivirus el zika el sarampión pero fíjense el sarampión y la tuberculosis son enfermedades de larga duración que aún persisten la influenza la gripe y actualmente el COVID en el año 2005 entró en vigencia la nueva ley de autoridad sanitaria y la ley de garantía explícita en salud el auge hay un cambio muy importante entre 1920 y el 2020 que es la esperanza de vida de la población hoy día tenemos una tercera edad y hasta una cuarta edad por lo tanto el sistema de salud tiene que atender a esta población la población en general se ha envejecido hay más hoy día la cantidad de niños es muy pequeña en relación con la cantidad de adultos y adultos mayores por lo tanto necesitamos un servicio de salud oportuno de calidad con recursos que el Estado aporte para que los médicos las enfermeras y el personal médico tengan el instrumental para atender a la población y también yo considero que la pandemia del COVID podría ser una oportunidad para que el Estado tenga una política de larga duración para que todas las personas tengan acceso a una salud yo diría expedita y efectiva ahora que es importante vislumbrar de aquí en adelante hay una oportunidad voy a encender la luz porque tenemos la oportunidad yo diría histórica que por primera vez la población va a poder elaborar representantes de la población 155 chilenos la constitución una nueva constitución política del Estado y el Estado de Chile somos toda la población del territorio los recursos la historia las leyes las costumbres los gobiernos administran el Estado por lo tanto cuando uno ve un rayado en Curicó en Talca en Santiago en Concepción contra el Estado hay un tema conceptual porque a veces los jóvenes la gente que está rayando en realidad está criticando al gobierno porque el Estado somos nosotros entonces normalmente se demanda al Estado por causas justas o no tan justas pero el Estado tenemos que valorar la existencia de un Estado un nuevo pacto social un nuevo acuerdo social qué tipo de sociedad queremos establecer cuáles van a ser los valores los principios que van a regir el Estado qué lugar va a ocupar la persona humana cuáles van a ser sus derechos en salud en educación en vivienda sus deberes ciudadanos y en este caso es fundamental la participación nosotros en estos 40 minutos en esta primera aproximación que estamos haciendo a la epidemia en Chile intentamos hacer una vista panorámica para aproximarnos a esta problemática histórica que no está en los textos escolares y que es necesario poner en contexto bien muchas gracias en estos 40 minutos por la paciencia de habernos escuchado así que yo le agradezco a todos su disposición y también a los que han podido conectarse hoy día así que a las 43 personas que tenemos hoy día muchas gracias Alba Antillasca Gabela Arlet Camila bueno Rodrigo Vargas nuestro decano que está ahí siempre lealmente apoyando la historia y la educación así que gracias Rodrigo bueno Camila Gutiérrez Chuls estudiante de Talca Constanza de la Silva Daniel Fernando Aliaga Francisco Avilés Gastón Pérez Génesis Gonzalo Enríquez Isi Pisciani Jessica José Morales Juan Carlos Escárate muy bien Juan Carlos gracias por estar acá Katy Araya Manuel Gress nuestro médico miembro de la Sociedad Historia y Geografía Mauricio Valderrama gracias Mauricio por estar Monserrada Andrade Nelson Chávez Nicolás Muñoz Pablo Aragaida de Concepción Paola Espinosa y vamos también Paula Paula Rivera Raquel Levy Rodrigo Muñoz Villanueva Silvia Saavedra etcétera yo bueno y también a Binar que está acompañándonos bueno doy la palabra si hay que hacer alguna pregunta aquí hay varias modalidades ustedes pueden pinchar la mano para ver el turno o si no hay nadie pueden hacer el comentario o la pregunta Génesis ahí tiene la manito levantada Génesis pregunte por favor tienes que acercarte más al micrófono para que te escuchemos Génesis ¿ahí se escucha? ahora sí Génesis es más como un recordatorio que aún las políticas de Estado y la sociedad en general está al debe con todo esto de los niños y las situaciones en las que viven porque esas imágenes que vimos a pesar de que pueden ser de 100 años atrás hasta el día de hoy aún se puede ver en campamentos o en las zonas más marginadas de todo Chile en general y del resto de los países es una realidad que todavía no está alejada de lo de lo actual entonces siento que falta como más darle un enfoque más fuerte a eso así como los programas que protegen la niñez también necesitan también una mano más dura para poder quitar eso Yo te agradezco Génesis Tapia Ravelo de ahí de la zona del Cisne aquí en la zona de Curicó cerca de Morsa de Quinta estudiante de nuestra escuela de pedagogía básica de la mención historia así que muy bien por haber puesto ahí a los niños los niños son el presente y el futuro yo remito lo que decía Reijan Kozelek él hablaba del futuro presente si nosotros queremos una sociedad inclusiva una sociedad sustentable una sociedad justa tenemos que partir con los niños y los niños no pueden esperar recuerdo el Papa Juan Pablo II decía los pobres no pueden esperar yo digo los niños no pueden esperar porque los niños son el futuro de la sociedad entonces hay niños que viven en campamentos efectivamente hay niños que viven en estos verdaderos edificios que en Santiago están muy enclaustrados cerca de la estación central yo he visto torres de 15 20 25 metros donde hay 30 metros cuadrados viven 6 u 8 personas entonces los niños deben ser parte de la política de Estado por eso desde la historia hemos querido también poner al centro de esta temática de la epidemia a los niños no solamente a los adultos en primer lugar en segundo lugar desde la educación ahí Nicolás que es profesor y varios que están conectados que son profesores sabemos que la medida que a un niño y a una niña le enseñamos no solamente matemática historia valores le enseñamos medidas preventivas de higiene que él tiene derechos y que él tiene deberes la sociedad va a mejorar yo en eso coincido contigo Génesis aún estamos al debe con los niños y el caso más crítico ha sido lo del Sename falta una política de Estado para abordar la problemática de la de la yo diría infantil juvenil en Chile y en esa y uno se sorprende en televisión cuando ve muchachos de 14 16 18 años en Portolazo vendiendo droga en fiestas clandestinas y niños que han dejado el sistema escolar entonces ahí yo me siento emplazado digamos qué hacemos yo como profesor historiador qué hago yo por esos niños o por esos jóvenes qué hacemos como sociedad por ellos para que no abandone el colegio para que tengan condiciones higiénicas y también condiciones de calidad de vida ahí quería llegar a las condiciones higiénicas porque estábamos viendo que en estas poblaciones callampa no tenían como un sistema higiene con alcantarillado y todo eso y resulta que en los campamentos tampoco está entonces por eso decía que además del riesgo social la vulnerabilidad social que ellos tienen también está la de higiene eso es un tema que todavía está persistente aunque no se quiera ver está está presente entonces por eso también muchos niños en los campamentos al igual que hace 100 años atrás siguen muriendo por enfermedades provocadas por la falta de higiene que pueden tener tienes toda la razón yo creo que las condiciones higiénicas de los niños en los campamentos no son las correctas no son las buenas para ellos y eso hay que asumirlo como sociedad Adrener Chávez damos la palabra en primer lugar felicitar a Enrique por la ponencia creo que ha sido una interesante síntesis de lo que nos ha pasado a nivel nacional con con estas experiencias tan dramáticas de las epidemias y de las pandemias mi reflexión tiene que ver con con historia local tenemos en Curicó dos grandes historiadores Tomás Guevara y René León Echais y ellos entregan algunos datos muy generales acerca de cómo también en Curicó se vivió el tema de las epidemias León Echais por ejemplo plantea que entre los años 1880 y 1882 Curicó fue afectado por las viruelas y también por el cólera Morbus o asiático según sus antecedentes incluso estas enfermedades se prolongaron hasta los años de 1887 y hasta marzo de 1888 entonces creo que atendiendo a la importancia del tema que hoy día Enrique nos ha presentado creo que también es súper importante poder dedicar nosotros a los que estamos integrando la sociedad y también aquellos que son amantes de la historia a investigar acerca de la historia local Enrique hacía mención al antiguo lazareto que se construyó en la falda del Cerro Conde pero resulta de que según León Echais el primer lazareto que hubo en Curicó estuvo ubicado en las esquinas de San Martín con los Higgins hace el año 1860 y tantos era un antiguo edificio en donde funcionó el primer hospital de Curicó y ahí también se llevaba a los enfermos de viruela y de cólera bueno son antecedentes que tienen que ver con cómo una ciudad pequeña como Curicó en el siglo XIX enfrentaba estas verdaderas calamidades sociales entonces mi reflexión tiene que ver con esa capacidad que tenemos que también nosotros poner a disposición de las personas para poder investigar también nuestra historia local cómo ha pasado también las epidemias aquí en nuestra zona y cómo también hemos sido capaces de superarlas muchas gracias padre efectivamente hasta el año hay que también entender que la decisión de 1871 las autoridades locales el alcalde el gobernador y también las autoridades nacionales deciden que en todas las villas y pueblos de Chile las personas que tienen alguna enfermedad de infecto contagiosa como la tuberculosis y la viruela deben ser sacadas del radio urbano y aquí en Curicó efectivamente lo que usted dice en San Martín Cono Higgin se traslada ese lazareto al Cerro Conte donde está hoy día cuando la gente que ha subido al Cerro Conte por la parte pavimentada pero si uno no entra por la parte hay un sendero hay un humedal con alguna especie nativa hacia el fondo están los restos del lazareto se decide sacar a las personas que tienen enfermedades como la viruela tuberculosis y el cólera del radio urbano la ciudad de Curicó en 1881 cuando se nace el lazareto llegaba la avenida Norte que hoy día se llama Camilo Enríquez la avenida Sur San Martín La Alameda y O'Higgins es decir yo en nuestras charlas he demostrado cómo evolucionó la ciudad de Curicó desde el punto de vista demográfico entonces me parece relevante esta reflexión que hace Tomás Guevara Silva René León Echais y también otros historiadores chilenos y también sociólogos que de hecho Bruno Lucero hizo una tesis sobre el lazareto es importante visualizar que las enfermedades no han acompañado no desde ahora desde la prehistoria hasta la actualidad y es el futuro lo importante cómo gestionamos cómo atendemos las necesidades de salud de nuestra población yo les mostraba ahí que las enfermedades nuevas que hay que son degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson junto con enfermedades de reciente data como el VIH y ahora está el COVID el Ébola es decir la población del mundo los Estados las personas estamos enfrentando una época donde las enfermedades hay más tecnología hay más medios pero hay enfermedades nuevas entonces el desafío es tener políticas de Estado para enfrentar las enfermedades más allá de los cuatro años de un gobierno sino que una mirada de largo plazo en eso yo creo que cuando uno revisa los datos que nos entregan organismos internacionales sobre los índices de letalidad de mortalidad uno se da cuenta que los países que planifican y enfrentan esto tienen más herramientas igual en este momento todos tienen el mismo desafío dejamos la palabra abierta estaba Camila Gutiérrez Chuls profesor de la sede de nuestra carrera pedagogía básica convención historia y geografía y sociales de nuestra sede TALCA el padre no sabe yo quería dígame ¿cómo? no es que el padre no sabe que yo desde 2014 buscaba en TALCA y en Curicó pero él no lo sabía dígame nada más un comentario a mí me llama poderosamente la atención cómo la sociedad chilena frente a las emergencias sanitarias que ha vivido siempre tiene una respuesta reactiva porque a medida que iba hablando usted iba haciendo la comparación también con lo que pasa hoy en día resulta evidente que no se tiene la capacidad económica social y ni siquiera salubre aún en pleno siglo XXI para lograr políticas enfocadas en la prevención a nivel país siempre es a nivel reactivo y tanto en los ejemplos de crisis sanitaria hace 100 años como hoy en día tú tienes toda la razón Camila yo siento que no solo los temas de salud pública los temas de contaminación ambiental los temas yo diría el mismo caso de las pensiones o sea todo es reactivo porque ocurre un fenómeno muy particular el sistema político chileno que es presidencial dura cuatro años entonces en los últimos tiempos las personas que asumen el gobierno que asume está preocupado esos cuatro años pero faltan ejes en salud en medio ambiente en educación en previsión que se mantenga ese eje y cambien los gobiernos y puedan enfrentar esto no como una cosa no como un problema reactivo sino que un plan de trabajo que nos nos permitiría enfrentar en forma seria sistemática los problemas de que hemos hemos vivido no solamente los temas de salud también de yo diría también de los recursos para enfrentar aquí la señora Silvia dice pueden haber muchas políticas públicas pero si no hay una responsabilidad y autocuidado personal sería todo lecha muerta uno actualmente con todo el desarrollo que ha habido se ve como no hacen caso a todo lo que dice la autoridad para cuidarse excelente charla es importante saber lo que pasó en Chile en el pasado a nivel salud muchas gracias señora Silvia por su comentario muy bien se está grabando esta charla por webinar me dice acá Raquel no sé ahí tenemos la palabra algo más le agradezco las cuarenta en un momento habían cuarenta y siete personas conectadas un éxito para un día jueves así que bueno para poder yo primero quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber destinado cuarenta y cinco minutos de su vida a escuchar unas charlas sobre las epidemias en Chile en relación entre el pasado y el presente en segundo lugar la disposición de personas que están en diferentes lugares geográficos como Pablo Agaray Pablo Agaray que está en Concepción hay una persona que está en Puerto Rico conectada también personas que están en Talca en Molina en diferentes comunas por la disposición acá tenemos personas de México de México ah muy bien ¿quién es? Tania y Cris muchas gracias Tania y Cris de México está Rodrigo Muñoz Villanueva y que tiene la manito levantada bienvenido Rodrigo hola Enrique hola muy buenas estamos escuchando atentamente ¿algún comentario? Enrique ¿quién me habla? hola él es mi papá soy Natalia Muñoz oye muchas felicidades por la charla muy interesante hemos estado con mi papá aquí pero atento a todo muy interesante sobre todo el nexo que haces con la ciudad de Curicó así que muchas gracias Enrique felicidades pero muy muy interesante bueno muchas gracias bueno a tu papá que es médico y la primera charla de este ciclo Reflexión en Tiempo de Pandemia la hicimos con Rodrigo el hijo de tu papá bueno tu hermano Rodrigo Muñoz Bravo que nos habló del SARS-2 de la parte médica así me gustó mucho también y muchas gracias por haber estado ahí está don Rodrigo esto es una mirada desde la historia así que me disculpo ustedes son especialistas en la parte médica nosotros estamos viendo una mirada histórica por eso yo puse ahí al comienzo las cifras actuales de contagios de aquí acá desde Longaví alguien de Longaví nos está mandando un mensaje Paula Rivera muchas gracias Paula bueno hay mucha gente de diversos lugares porque hay que decir que la y en forma muy especial el apoyo de la Facultad de Ciencia y Educación de nuestro decano Rodrigo Vargas también de Raquel Levy acá de la Sociedad de Teorio y Geografía el apoyo de Rodrigo Avilés no sé si Rodrigo está por ahí sí estimado aquí estoy Rodrigo y su novia Gabriela que fueron muy muy su apoyo también los socios de la sociedad que están aquí Nelson Chávez que ha estado en todas las charlas y bueno Binar que ha transmitido también y también decirles que nosotros lo dejamos invitado para este año 2021 nosotros estamos tratando de introducir la historia local regional y la historia en una manera mucho más comprensiva la historia social la historia económica la historia sanitaria y este año Dios mediante se va a publicar un libro que se llama Historia Social de la Educación en Chile y hemos escrito un capítulo sobre la historia de la Escuela Normal de Curicó que funcionó entre 1906 y 1973 estamos tratando de darle contenido también a nuestra educación del siglo XXI y así que yo agradecer a todos ustedes por haber estado hoy día agradecer también a la Sociedad de Historia y Geografía de Curicó a las personas que la ha aportado a Binar muy especialmente los medios de comunicación a Radio BLN que nos entrevistó el lunes hoy día a la tarde la radio favorita Radio Condel también colaboró y sobre todo yo creo que lo más importante está José Morales de Curicó Histórico así que yo agradezco a todas y a todos por haber estado no sé si Pablo Aragay pudo escuchar algo de la charla alcanzó desde Concepción estaba al comienzo ahí está Pablo Pablo tú puedes encender el micrófono si quieres decir algo o puedes escribir algo en el chat no sé si tienes acceso ahí ¿me escuchan? ahí estamos te escuchamos Pablo sí no muy realmente interesante el tema lo que sí digamos lo que yo pude percatarme como que en 40 minutos estaba tan entusiasmado y como que de repente se acabó de un en forma muy abrupta en realidad muy interesante y ojalá tener la oportunidad de participar en otras actividades de este tipo yo te agradezco Pablo por haberte conectado de Concepción bueno vamos a esto yo respeté el tiempo porque las charlas que hubo ayer y la de ayer fueron de 40 minutos y dije no voy a pasarme para no yo habría seguido una hora pero más pero yo creo que también pensando que todos hoy día jueves yo lo voy a dejar invitado para el mes de marzo vamos a hacer una charla muy especial considerando el contexto que viene en Chile que es la convención constituyente pero vamos a mirarla de una mirada distinta aquí hay un experto en la parte yo diría teológica pero de una mirada como la encíclica Fratelli Tutti que es vice de la sociedad y la democracia en este periodo entonces vamos a tratar de hacerlo el último jueves de marzo para que estemos separados de la elección de constituyente y esa charla va a estar a cargo Nelson Chávez Díaz que este último tiempo yo lo he estado motivando de que se atreva a hablarnos de la amistad ciudadana del bien común que está presente en la encíclica también vamos a tener otros temas vamos a hacer un seminario en el mes de septiembre sobre historia local regional para que ustedes también se puedan incorporar y yo quiero decirles que Curicó tiene una historia maravillosa maravillosa ayer 27 de enero se celebraba la batalla de Huemul donde murió Francisco Iota peleando por la independencia de Chile y también decir que acá Curicó fue intendente Eusebio Lillo que fue el autor de la letra del libro nacional y cuando nosotros vemos en Curicó la Alameda a Luis Cruz Martínez pensamos que el único héroe que hay en Curicó es Luis Cruz Martínez en realidad hay 1250 héroes del batallón Curicó pero también Curicó es tierra de poetas así que yo le le voy a dejar acá en el chat el correo de la que yo tengo de la universidad y también el personal para que se vayan conectando con nosotros y poder ustedes asistir y conectarse las charlas son gratuitas online hemos hecho ya este año bastante y han tenido una buena convocatoria esta charla de hoy día yo me sorprendí mucho porque tuvimos 45 personas Jorge Uribe ahí estaba nuestro secretario de la Sociedad de Historia de Geografía de Filar Curicó levantó su mano Jorge voy a encender tu micrófono si quieres decir algo o escribir si quieres que levantó la mano ahí pero no no sé por qué no habla a lo mejor tiene el micrófono muteado tienes que hablar o escribir Jorge mientras tanto no sé si el decano pudo escuchar las charlas por supuesto por supuesto Enrique la verdad que debo felicitarte porque es una una muy bonita y preparada ponencia en momentos tan sensibles como el que estamos viviendo hoy día has hecho un recorrido histórico sobre todo los aspectos asociados no solo a problemas médicos sino también a las características que la pandemia en el mundo ha tenido y obviamente esto nos pone en una situación de estado de alerta respecto de lo que va a pasar en el futuro y por supuesto esta exposición que tú has hecho nos encamina siempre a tener presente la historicidad el presente y la proyección de futuro así que yo quiero agradecer una vez más tu exposición fue brillante fue muy entretenida muy interesante así que quiero agradecer también a todos los que estuvieron presentes de todas partes de Chile la verdad sorprendente yo pensaba que esto se concretaba solo al interior de la región pero llegó más allá y eso habla muy bien de Iquí que hay una ciudad que no conozco me disculpan me disculpan la ignorancia pero la voy a que se llama Chequenlemu Chequenlemu es una localidad cercana de la provincia de Curicó cerca de no la conocía mira y eso que vivo en la región así que me disculpa me disculpa por la ignorancia pero volviendo a este a este tema muy interesante muy agradecido y es un aporte que hace no solamente la unidad académica a la que perteneces sino que a la sociedad en su conjunto y obviamente en anteces a nuestra institución gracias un fuerte abrazo y mucho éxito para los nuevos proyectos que se tienen muchas gracias decano y yo le agradezco a usted Tabita tiene la mano levantada no sé si puedes hablar o escribir tiene la mano levantada Tabita ¿te escucha? si la escucho perfecto hola buenas tardes profesor mi nombre es Tabita soy de Curanilagua provincia de Arauco octava región quería darle las gracias por la charla muy interesante se hizo cortísimo el tiempo estaba tan metida en la charla que de repente se hizo ya hasta aquí llegamos vamos a terminar y estaba súper interesante lamentablemente hay tantas relaciones pasado presente y tantas cosas que todavía se repiten aún que han pasado tantos años como el tema de racionamiento el tema de la desigualdad social como enfrentamos las enfermedades depende de la cosa en la cual nos encontremos el tema de que se van repitiendo usted decía las ganas tantas cosas que hay digamos que se van repitiendo digamos en el tiempo así que muy interesante y le agradezco eso quería expresar muchas gracias Tabita ¿y cómo se enteró usted de Curanilagua de esta charla? que grato que se conoce estoy en un soy profesora de historia estoy en un grupo de profes de historia y ahí nos compartimos el afiche ah muy bien bueno está invitada para nuestras próximas actividades bueno hay personas me sorprendió hay personas de México que muy muy contento que estén de México también conectándose hoy día con nosotros muy agradecido Jorge Uribe no sé si quiere escribir algo en el chat o decir algo porque te veo con la manito levantada alguien más bueno yo les pido disculpas porque hoy día jueves en estos 40 minutos yo terminé la charla abruptamente por el respeto a ustedes pero si para la próxima me dan más tiempo yo puedo estar una hora fácil hablándole con otro antecedente nos quedó pendiente y tengo que ser bien honesto no muchas gracias Jorge nos quedó pendiente profundizar en una enfermedad que yo he investigado en la tuberculosis la tuberculosis atravesó la sociedad chilena desde la conquista hasta el siglo XX y yo creo que hay un tema ahí de cómo la sociedad enfrentó la tuberculosis pero también cómo las situaciones laborales están asociadas a las enfermedades así que hay otro hay otro tema ahí bueno y no sé Raquel usted como nuestra gestora de la facultad qué nos puede decir usted ha acompañado este proceso desde el año pasado el 29 de mayo cuando comenzamos con el médico después el psiquiatra el sacerdote ¿cómo ha sido? ha sido un ciclo de charlas muy interesantes muy importantes que han podido darle a la comunidad una visión amplia de toda la realidad que acontece en nuestro país y más en estos tiempos de pandemia muchas gracias Raquel yo le envío un gran abrazo un gran abrazo a Raquel a todos y dar las gracias nuevamente a Binar a público histórico a las radios que difundieron BLN con del favorita y también sobre todo el equipo humano que está detrás de acá en esta sociedad que somos un grupo pequeño pero la sociedad de historiografía en Curicó existe desde el año 2012 nuestro primer presidente fue don Patricio de los Reyes Ibarra que falleció hace un par de años y también agradecer a ustedes por el tiempo que han destinado yo los dejo invitados en el chat de Gemi Correo emunos con z reyes arroba gmail.com y el otro emunos arroba ucm.cl arriba ustedes ven dos personas al lado hay una hojita ahí está el chat entre la mano y las personas está el chat bueno les quedé viendo el video promocional que hizo Gabriela González Gabriela fue un puntal ahí la novia de Rodrigo y bueno agradecer a Nelson Chávez y a cada uno de ustedes les agradezco mucho el apoyo esto lo hacemos con pasión pasión por la historia pasión por Curicó pasión por Chile y ojalá que nos nos podamos encontrar a fines de marzo yo dejé el correo para las charlas de Nelson Chávez y después vamos a tener un seminario Dios mediante en septiembre sobre historia regional para que ustedes también se puedan conectar y dentro de la universidad nosotros creamos el 2016 el seminario de historia local memoria y patrimonio que me tocó hacerlo he hecho cuatro seminarios también los vamos a invitar Dios mediante un abrazo grande para todas y todos un agrado haber estado con usted hoy día así que si quieren prender la cámara nos despedimos nos despedimos así con las cámaras encendidas si se puede un abrazo Enrique que esté muy bien que esté muy bien adiós felicidades Enrique nos vemos muchas gracias a todos gracias adiós ya profesor muchas gracias México muchas gracias invitados de México cuando quieran conectarse ahí tienen los correos Manuel Grés muchas gracias Manuel por haber estado muchas gracias muchas gracias Manuel muchas gracias desde los niches Jessica muchas gracias de los niches la república de los niches existen los niches muchas gracias Enrique muchas gracias siempre tú tan entretenido tan amante de la historia y tan buen profesor tan buen que no solamente te interesa la historia te interesa la ecología eres un gran gran profesor un maestro así que te envío un gran abrazo y un beso feliz de verte gracias Celia muy amable muchas gracias por estar con nosotros hoy día una curicana de corazón también así que Celia ama la república de Curicó bueno están invitados todos así que para otra vez vamos a hacer con más tiempo y yo pensando que no le iba a interesar el tema lo corté en 40 minutos pero habría estado más tiempo para la próxima José Albirrojo ahí está José ¿quién quiere decir José? no sé José si quieres díganos más se escucha perfecto José Morales es que ya es es básica ¿sí? profesor solamente felicitarlo por la charla me impactaste ver que la charla llegó a gente que que está fuera de nuestra región incluso a otros lados del mundo felicitarlo también mucha mucha gente participó en Curicó histórico y les dieron bueno obviamente las felicitaciones por la tremenda charla que dio así que feliz de haber participado con usted cuando lo estime conveniente aquí estaremos y eso vos profes muchas gracias José por el apoyo y yo también dar las gracias a ti a todos los estudiantes profesores y las personas que se conectaron la señora Silva Saavedra que ella me conoce pequeñito estuvo ahí dando su opinión me encantó bueno un abrazo grande y gracias también especiales a los que han podido conectarse y para la próxima están todos cordialmente invitados así que aquí tenemos gracias Celia Jorge Uribe también contestó felicitó por la charla y también muy amable bueno un abrazo a todas y a todos así que esperamos vernos a fines de marzo con Nelson Chávez la Fraternitud a ver qué nos dice la Iglesia el Papa respecto a la democracia y la sociedad un tema que también tiene un un tono muy agradable tenemos por aquí a Teresa Alcaíno Teresa Alcaíno Sarmiento si no es la misma Teresa Alcaíno o otra Teresa Alcaíno Teresa nos escucha Teresa ¿no? no sé si está está bueno muchas gracias a todos cerrar la transmisión un abrazo un abrazo y Gracias por ver el video.